Hola, tícher. Buenos días, tícher. Buenos días, tícher. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, tícher. Bien, tícher, ¿cómo están? Gracias, ¿también? Contento de estar aquí con ustedes nuevamente. ¿Qué tal pasaron su fin de semana? Bien, tícher. Bien, tícher. Sí. Descansaron bastante, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar lista para empezar el día. Entonces, gracias a todos los que me mandaron mensajes. Oyeron, hoy sí ya les respondí en el modo. ¿Me escuchan? No, no lo escuchamos. Yo sí, tícher. Yo sí, tícher. Es que como no responden, dije yo, no me oyen. Muy bien. Entonces, les voy a compartir mi pantalla, niños. Vamos a ver. Tícher, como siempre, primero cuaderno y luego libro. No, Anita, hoy vamos a trabajar. ¿Se recuerdan que les dije el viernes que hoy vamos a trabajar la página 22 y 23 de nuestro libro? Ah, bueno, tícher. Vámonos. Hoy solo en el libro. Página 22 y 23 de nuestro libro. Listo, tícher. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya, tícher. Muy bien. Muy bien. Vamos a colocar aquí la página 22 y 23, ¿sí? Ah, bueno, gracias, tícher. Les voy a colocar de nada. Ejercicio, páginas 22 y 23. Muy bien. ¿Ya todos están ahí en su libro? Sí, tícher. Sí, tícher. Sí, tícher. Muy bien. Excelente. Vamos entonces a trabajar todos en equipo los ejercicios de esta página, niños. Es sobre el tema que estábamos viendo el día viernes de orden y comparación de cantidades, ¿sí? Entonces vamos a utilizar en la primera serie los signos que aprendimos el día viernes para comparar las siguientes cantidades. Ya saben, el menor que es el que pueden hacer con su manita izquierda y el mayor que es el que pueden hacer con su mano derecha, ¿sí? Izquierda menor que, izquierda menor que y derecha mayor que, ¿sí? Muy bien. Entonces, niños, vamos a empezar con la primera serie que dice. Escribe, y tienen ustedes ahí el símbolo de mayor que o menor que según corresponda. Según corresponda. ¿Sí? Escribe mayor que o menor que según corresponda. Entonces, niños, tenemos que comparar las siguientes cantidades que nos van a brindar y colocar cuál es mayor y cuál es menor únicamente. Entonces, las primeras dos cantidades que nos dan ahí en el libro es cuatro millones novecientos treinta y siete mil trescientos cuarenta y dos. Me pide que lo compare con un millón ciento cuarenta y dos mil seiscientos treinta y nueve. Teacher, ese es mayor que. Este es tan facilísimo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Como los dos números tienen la misma cantidad de cifras, este tiene siete y este tiene siete, comparamos la posición más grande de cada número, ¿verdad? Y si se dan cuenta, la posición más grande de los dos números es la unidad de millón. Sí, en este caso la unidad de millón vale cuatro y en este caso la unidad de millón vale uno. Bueno, entonces, de una vez, solo con la unidad de millón ya podemos saber qué número es mayor. Muy bien, Anita. Entonces, el primero sería mayor que el segundo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a colocar ahí en nuestro libro el signo mayor que cuatro millones novecientos treinta y siete mil trescientos cuarenta y dos es mayor que un millón ciento cuarenta y dos mil seiscientos treinta y nueve. Muy bien. El día terminó, dice. Qué rápido. Vamos con la segunda. Un millón trescientos noventa y un mil ciento cincuenta. ¿Sí? Un millón trescientos noventa y mil doscientos cincuenta lo tienen que comparar con un millón cientos noventa y tres mil cero cero ocho. Ahí está. Muy bien. Ahora comparemos estas dos cantidades, ¿Cuál es mayor y cuál es menor? ¿Es menor que? ¿Este tiene siete cifras? Ahorita vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Si es menor que. Ahorita vamos a ver por qué. Siete cifras tiene el primero, siete cifras tiene el segundo. Entonces empezamos a comparar desde la posición más grande. La posición más grande es la unidad de millón. Aquí las dos unidades de millón son iguales, ¿Verdad? Entre los dos números. Entonces no me dice cuál es más grande y cuál es más pequeño. Me paso a la centena de mil. La centena de mil de este número vale tres y la de este vale tres. Entonces tampoco me indica qué número es mayor. Me paso a la decena de mil y la decena de mil de los dos números es exactamente igual. Entonces no me indica cuál número es mayor y cuál menor. Pero si me paso a la unidad de mil, la unidad de mil de este número es más pequeña que la unidad de mil de este número. Por lo tanto yo puedo indicar que este número de la izquierda es menor que el número de la derecha. Muy bien. Menor que. ¿Quién me había dicho menor que? Excelente. Ahí estamos. Muy bien. Así quedaría la segunda. Vamos a ver. Realicen ustedes las otras cuatro y ahorita las coloco yo aquí en el pizarrón para que ustedes vean cómo quedan. ¡Ya, teacher! Muy bien. Realicen ustedes solitos las otras cuatro. Quiero ver cómo las dejo. Yo voy a colocarlas mientras. ¡Ya, teacher! Muy bien. Muy bien. Terminen ahí. Solo en lo que yo coloco aquí. Todas las cantidades. ¡Ya, teacher! Muy bien. ¡Ya, teacher! Muy bien. ¡Ya, teacher! Me faltan dos cantidades. ¡Ya, teacher! Muy bien. ¡Excelente! ¡Ya, teacher! ¡Excelente! ¡Ya, teacher! ¡Muy bien! ¡Ya, teacher! ¡Ya terminé la página! Ese Elie es rapidísimo. ¡Ya, teacher! Ahorita la vamos a revisar, Elie. ¡Ya, teacher! Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿ya terminaron todos? ¡Ya, teacher! Muy bien. Entonces, veamos cómo quedaron. La número tres. La número tres, niños, si ustedes se dan cuenta, las dos tienen siete cifras. Entonces, comparamos unidades de millón son iguales. Centenas de mil son iguales. Pero las decenas de mil, este número tiene cero. Y este número en las decenas de mil tiene dos. Por lo tanto, el número de la izquierda es menor que el segundo. ¿A todos les quedó menor que la tercera? ¡Sí, teacher! ¡Sí, teacher! ¡Sí, teacher! ¡Sí, teacher! ¡Sí, teacher! ¿Qué manda? Muy bien. Menor que. Ahora vamos con la número cuatro. Tiene ocho cifras este número y tiene ocho este. Entonces, tenemos que comparar. Decenas de millón son iguales. Unidades de millón son iguales. Centenas de mil son iguales. Decenas de mil son iguales. Pero las unidades de mil de este número son cuatro. Y las de este solo es uno. Entonces, podemos decir que el número de la izquierda es mayor que el de la derecha. Mayor que. ¿A todos les quedó mayor que? ¡Sí, teacher! Muy bien. ¡Sí, teacher! Muy bien. Mayor que. Ahora, niños, esto estaba re fácil, vean. Porque, ¿qué les dije? Cuando tienen que comparar dos cantidades. Pero solo con ver que una cantidad tiene menos cifras que la otra, ya sabemos que esa cantidad es menor, ¿verdad? Entonces, aquí sin comparar nada, ya sabemos que la primera cantidad es mayor que la segunda. Porque la primera tiene más cifras, ¿verdad? Entonces, este ejercicio número cinco quedaba mayor que también. ¿A todos les quedó así? ¡Sí, teacher! Muy bien. ¡Sí, teacher! ¿Quién dice teacher? ¿Qué manda? ¿Está bien? Yo creo que solo era para decirle que sí. ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora que ya les quedó así, vamos con la última, entonces. La última, sí, niños, había que compararla porque las dos tienen nueve cifras. Entonces, comparamos. Centenas de millón, exactamente iguales. Unidades de millón, las unidades de millón del número de la izquierda son mayores. No son iguales. De la izquierda derecha. Muy bien, Anita. Entonces, el primero sería mayor que, teacher. Mayor que. Muy bien, Anita. El de la izquierda sería mayor que el de la derecha. Por las unidades de millón, ¿verdad? Que cambian. Muy bien. Entonces, así les quedaba la primera serie. ¿Ya todos la colocaron? Sí, teacher. Sí, teacher. Excelente. Sí, teacher. Voy a borrar. Sí, teacher. Muy bien. Borremos. Y ahora dice, niños, utiliza las cifras de las esferas para formar el mayor número y el menor número posible de nueve cifras. Vamos a borrar. Ahí está. Con los números que nos dan niños en las esferas, tienen unas esferas rojas y unas esferas verdes, ustedes tienen que formar el número más grande y el más pequeño que se pueda formar con esos números. Entonces, les voy a colocar aquí cuáles son los números que tienen. No les voy a colocar las esferas para ir más rápido. Tienen el 2, tienen el 0, tienen el 1, tienen el 4, el 5, el 7, tienen el 3, el 9, el 8. ¿Sí? Estos son los números que ustedes tienen. Entonces, les pregunto yo, ¿cuál es el número mayor que podemos formar con estas cifras que tenemos aquí? ¿Cuál es el número mayor de nueve cifras que podemos formar con estas cifras que tenemos por acá? Sarita, dígame. Podemos poner el 9, el 8, el 7 y una coma. Como no hay 6, 5, 4, 3, la coma y el 2, 1 y 0. Excelente, Sarita, excelente. Cuando nosotros querramos formar el número mayor con las cifras que nos den, tenemos que poner los números que valen más en las cifras más grandes, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar en la cifra más grande el número que valga más. En este caso, el número que vale más es el 9. Entonces, lo ponemos en la cifra más grande. Después, el segundo número que valga más, el 8. Después, el tercer número que valga más, el 7. De ahí, el cuarto número que valga más, como no tenemos 6, como dijo Sarita, pero si tenemos 5, colocamos 5. Después, 4. Después, 3. Después, el 2. Después, el 1. Y después, el 0. Muy bien. Este es el número más grande que podemos formar entonces con las cifras que nos brindaron acá. Porque en la posición de mayor valor se coloca el número que valga más. ¿Sí? ¿Sí, Sarita? No. Está bien. Ahora, vamos con el número menor, que sería todo lo contrario. ¿Cuál sería el número menor que yo podría escribir entonces con estos dígitos que tengo acá? ¿Sí, Sarita? Podríamos empezar, pero esta vez al revés. ¿Qué número empezaríamos entonces, Sarita? El 0, el 1 y el 2. Después, la coma. Después, el 3, 4, 5. Tiempo, 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 Sarita. Estás bien, pero recuérdate que no podemos empezar con un número 0, el número. Entonces, en este caso, no vamos a poder empezar con el número 0. Entonces, ¿con qué número empezaríamos si no puedo con el 0? 1, teacher, 1. Con el 1. 1, 2, 3. No, Sarita tiene razón, que hay que ponerlos en orden. Pero como yo no puedo empezar con 0, 1, lo que voy a hacer es cambiarlo. Entonces, damos 1, 0, teacher. Ajá. Porque yo no puedo empezar con el número 0, un número, recuérdense. Porque el 0 no vale nada. Entonces, uno lo podría poner hasta el principio, ¿verdad? Entonces, lo único que hago es empezar con el número 1, pero después del 1 ya puedo colocar el 0, ¿verdad? Y ahora sí, ya me voy en orden. ¿Cuál sería el orden entonces, Sarita? Sería el 1, 0, 2. Ajá. Toma 3, 4, 5. Ajá. Toma 6, se pone el 7, 8 y el último el 9. Excelente, Sarita. Entonces, el número menor que podríamos formar con esta cifra sería 102,345,789. ¿Sí? Y el mayor, 987,543,210. Muy bien. Fácil estaba esa serie, ¿verdad? Fácilita. Muy bien. Me avisan cuando terminen de copiar, así borramos y vamos con la cifra. Ya, teacher. Ya, teacher. Ya, teacher. Muy bien. Ya, teacher. Borremos, pues. Vamos a que borra las instrucciones. No voy a borrar el ejercicio para ser alguien que no haya terminado. Lo vamos a poner. Ya, teacher. Ya, teacher. Observa la situación. Y completa el párrafo de abajo. Muy bien. Vamos. Hoy sí va a borrar aquí, ¿verdad? Sí, teacher. Muy bien. Sí. Excelente. Entonces, vean la situación que tenemos aquí. Sí, por eso te dije. Sergio. Sergio y Jazmín. Ahí me comí la, la I. Sergio y Jazmín. Piensan en un número de ocho cifras. Sí. Sergio y Jazmín piensan en un número de ocho cifras. El número que está pensando Sergio es tres decenas más cinco unidades. Más ocho decenas de millón. Recuerden que en el libro las, cuando son minúsculas son millones y cuando son mayúsculas son, se refiere a la parte de los miles, ¿verdad? Antes aquí tiene ocho decenas de millón. Más tres centenas. Más siete centenas de mil. Muy bien. Este es el número de Sergio, dijimos. Lo voy a colocar aquí. Sergio. Ahora vamos con el número de Jazmín. El número que Jazmín pensó es cinco unidades. Más ocho unidades de mil. Más. Tres centenas. Más. Cuatro decenas de millón. Más siete centenas de mil. Ahora nos pregunta. ¿Quién pensó el número mayor? ¿Quién de los dos pensó el número mayor? Para poder responder el párrafo. Porque en el párrafo nosotros tenemos una línea así. Ve y dice, pensó el número mayor. Sergio. ¿Quién me puede decir por qué? Porque él tiene la unidad ocho, ocho decenas de millón. Ajá. Y Jazmín tiene cuatro decenas de millón. Excelente. Y el número mayor entre esos dos es el ocho. Entonces sería el número de Sergio. Excelente. Anita, lo que quiso decir Anita es que la posición más grande que tiene los dos números que pensaron los niños es la decena de millón. ¿Verdad? Es la posición más grande. Entonces, Anita, para saber quién pensó el número más grande, tenía que ver quién tenía más de la posición mayor del número. Y la posición mayor del número era la decena de millón. Y Sergio tiene ocho decenas de millón. Y Jazmín solo tiene cuatro. Entonces, por lógica, sabemos que Sergio pensó en el número más grande. ¿Verdad? Entonces, coloquen, Sergio pensó en el número más grande. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene? ¿Cuánto fue lo que pensó Sergio? Porque pensó en él. ¿Qué número pensó Sergio? Formemos el número que pensó Sergio. Ocho decenas de millón. ¿Verdad? ¿Cuántas unidades de millón pensó Sergio? ¿Tiene unidades de millón? Sí. No. No, entonces tiene cero. ¿Verdad? ¿Cuántas centenas de mil pensó Sergio? Siete, teacher. Siete, muy bien. ¿Cuántas decenas de mil pensó Sergio? No hay, teacher. No hay, entonces, ¿qué coloco si no hay? Cero. Muy bien. ¿Cuántas unidades de mil pensó Sergio? Cero, teacher. Cero, no hay, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántas centenas? Tres, teacher. Tres. ¿Cuántas decenas? Tres. Muy bien. ¿Y cuántas unidades? Cinco. Muy bien. Entonces, el número que Sergio pensó es ochenta millones setecientos mil trescientos treinta y cinco. Muy bien. Sergio pensó en el número ochenta millones setecientos mil trescientos treinta y cinco. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente serie. Todos copiaron ya esta. Esta estaba facilísimo. Sí, teacher. Sí, teacher. Muy bien. Teacher, ya no, teacher, espéreme. Espero, pues. Muy bien. Gracias. Teacher, una pregunta. Sí. Sergio tiene siete centenas de mil. Sí, aquí están. Sí, aquí están. Ah, va. Sí, aquí están. Ya las colocamos. No se preocupen. Y a teacher, gracias. Muy bien. De nada. Ahí estamos. Bueno, ahora vamos con el inciso treinta y dos. Ahora pasamos a la página veintitrés. Dice, lee la información y luego resuelve. En nuestro planeta existen cinco océanos. Y la tabla se muestra el área de cada uno. Entonces, tenemos una tabla. La vamos a dibujar aquí también. Seis por dos. Aquí está. Vamos a colocar aquí. Del lado izquierdo tienen el nombre del océano. Del lado derecho tienen el área en kilómetros que ocupa cada océano. ¿Sí? Área en kilómetros cuadrados. ¿Sí? El primer océano, teacher, es el Antártico. Gracias, Anita. Antártico. Sí, así escribo más rápido si me dictan. El siguiente. Luego el Pacífico. Pacífico. Ajá. Ártico. 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 Atlántico. 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 Índico. 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 Muy bien. Gracias. Gracias por dictarme. Ahora entonces vamos a colocar las áreas en kilómetros. El del Antártico es veinte millones trescientos veintisiete. Veinte millones trescientos veintisiete. Trescientos veintisiete mil. Ajá. El siguiente, ciento cincuenta y cinco millones. Cincuenta y cinco millones. Cinientos cincuenta y siete mil. Muy bien. El siguiente. Catorce millones. Ajá. Cincuenta y seis mil. Muy bien. El siguiente. 76 millones 762 mil Muy bien, y el siguiente 68 millones 556 mil Muy bien, gracias Edita y Anita, muy amables De nada, Michelle Ahora que ya colocamos la tablita, podemos responder las preguntas que nos hacen a continuación Dice entonces la primera pregunta ¿Cuál es el océano con mayor área? ¿Cuál es el océano con mayor área? ¿Cuál es el más grande? Pacífico, pacífico, pacífico Muy bien, coloquen ahí, entonces la primera pregunta El mayor es el pacífico Muy bien Explica por qué ¿Por qué es mayor el pacífico? Porque pacífico es mayor que Atlántico, Índico, Ártico y Antártico Ah, muy bien, pero ¿por qué sabemos que es mayor, Eli? Porque es más grande Porque es más grande que los demás Más grande, teacher Es más grande que los demás, pero en términos matemáticos ¿Cómo diríamos que es más grande? ¿Qué lo hace más grande? En sus centenas de millones, teacher En sus centenas de millones, teacher ¿Cuál es la diferencia? Entonces que este número tiene más que Más, más Porque tiene más cifras Más cifras, excelente Eso es lo que quería Explica por qué Porque el área del océano pacífico Tiene más cifras que los demás números Este tiene nueve cifras Y los demás números solo tienen ocho ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, ¿por qué es que Saben que es mayor el área del océano pacífico? Porque su área tiene más cifras que las demás Coloquen eso Porque su área tiene más cifras que los demás océanos ¿Sí? Porque su área tiene más cifras que la de los demás océanos ¿Sí? Se los voy a colocar aquí Porque su área Tiene más cifras que la de los demás océanos Ahorita abajo es que se subió eso Ahí está Porque su área tiene más cifras que la de los demás océanos ¿Ya todos copiaron? Sí, Piché Muy bien Sí, Isaac Ya, teacher Muy bien Ya, teacher Muy bien Excelente Ya, teacher Es excelente Isaac Ya, teacher Muy bien Ya, teacher Muy bien Ya, teacher Entonces voy a eliminar Esta tablita Eliminamos la tablita Para que Podamos hacer la siguiente serie Muy bien Entonces niños vamos con la siguiente serie Dice Escribe en orden De menor A mayor Cuatro Números Números mayores que Doce mil quinientos Doce millones Quinientos mil Doce millones quinientos mil Y menores Que trece millones Excelente Gracias por la ayuda Entonces miren pues niños esto está bien fácil Porque nosotros podemos colocar los números Que querramos Dice que tenemos que colocar cuatro números Que sean mayores que doce millones quinientos mil Pero que no se pasen de trece millones Tienen que ser más pequeños que trece millones Entonces ¿Qué número podríamos colocar que sea más grande que doce millones quinientos mil? Pero más pequeño que trece millones Cualquier respuesta es correcta Ahorita díganme cualquier número Diez millones quinientos mil Diez millones Diez millones no porque dice que tiene que estar entre doce millones quinientos mil ¡Ah! ¡Once mil! ¡Once millones quinientos mil! ¡No! ¡Oigan pues! Es que no están leyendo bien las instrucciones Dice Que sea más grande que doce millones quinientos mil ¡Doce millones! ¡Doce millones! ¡Doce millones seiscientos mil! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Doce millones seiscientos mil! ¡Esa sí está bien! ¿Por qué? Porque está en el rango que nos están pidiendo Más grande que doce millones quinientos mil Y más pequeño que trece millones ¿Sí? Por eso es que cuando me dijeron once millones O diez millones Les dije que no Porque dice que tiene que ser un número mayor que doce millones quinientos mil ¿Sí? Sarita, dígame otro Doce millones setecientos mil ¡Excelente! Otro podría ser doce millones setecientos mil Muy bien, Sarita Vamos a ver, estará por ahí Isa, que me pueda decir otro Aunque sea por el chat Me lo va a escribir por el chat, creo yo, Isa Ticha, ¿a cuál de las dos? Porque aquí hay dos Isa, está Daira e Isabela Ah, no, es que a Daira le digo Daira para no confundirnos Y a Isa Pallera le digo Isa Como a Isa siempre le he dicho Isa Entonces ahora no le puedo cambiar el nombre Vamos a ver Estoy atento al chat Ticha me está alertando que solo quedan tres minutos Ah, sí, pero si se desconecta ya saben que vuelven a entrar porque nos quedan doce minutos de clase todavía Vamos a ver, Isa dice Doce millones ochocientos mil ¡Excelente, Isa! Doce millones ochocientos mil es la respuesta de Isa Muy bien Y a ver Otro es doce millones novecientos mil ¡Excelente! Doce millones novecientos mil Eso está bien Muy bien, estas cuatro respuestas podían ser correctas Claro que había muchas más respuestas, ¿verdad? Pero nosotros elegimos estas y todas son correctas Muy bien Colóquenlas ahí Ya, teacher Muy bien Ya, teacher Muy bien Todas las respuestas son correctas Ya, teacher Ya, teacher Todavía no No, no, no se preocupen, no voy a borrar todavía ¿Sí, Sarita? Las dos páginas En el inciso treinta y cuatro le he hecho un error porque en la primera dice treinta y nueve millones y solo eso y en realidad en Sara, es que ahí dice Jaime recorrió más, o sea que es más Ana recorrió más Ah, sí, Sarita Jaime dice que recorrió más de treinta y nueve millones, por eso es que no encontraste esa respuesta en la parte de la derecha, ¿ya viste? Porque dice que recorrió más Entonces sería más porque recorrió más que eso Gracias De nada, Sarita Vamos a ver, pues, a ver si ya copiaron, supongo yo, ¿verdad? Sí, teacher Muy bien Ahora sí Ahora entonces dice lee y resuelve, solo tenemos que ¿Quién no había copiado? No, teacher, yo, Fernando, es que no me dejaba entrar Ah, aquí está Fernando Para que lo puedas copiar Ahí está Entonces ahora sí Lee y resuelve Vamos a unir nada más el carrito Le vamos a poner nombre al carrito Mejor dicho, perdón ¿De quién es de quién es cada carrito? Tenemos un carrito anaranjado Tenemos un carrito morado Y tenemos un carrito azul Con las pistas que nos estén dando Nosotros tenemos que adivinar De quién es cada carrito Entonces, abajo de dónde está la cantidad de kilómetros que recorrió cada carrito Le vamos a poner el nombre del dueño Las pistas dicen lo siguiente Pongan atención Ahorita se nos va a cortar, niños Ahí se vuelven a meter al mismo link Por favor Dice Cada persona tiene Cada persona tiene un carro diferente Jaime recorrió más de 39 millones de metros Entonces, ¿cuál es el carro de Jaime si recorrió más de 39 millones de metros? Es el azul El azul, muy bien El azul Muy bien Si ya lo hicieron, solo vayan viendo Ahí está Cabal se nos cortó Vamos a esperar que se unan todos otra vez Ahí está Muy bien Es que saben cuando ingresen Cuando yo les mande el link temprano Así como hoy Traten de no entrar antes de la hora Siempre entren puntual a las 8 y 10 Para que no se nos acabe el tiempo Porque es cuando entran antes Que se nos acaba más rápido el tiempo Entonces, traten de cabal a las 8 y 9, 8 y 10 Entrar para que el tiempo empiece a correr hasta esa hora, ¿vieron? Bueno, teacher Vaya Entonces, vean ahora Dice Alejandro fue quien menos metros recorrió Entonces, ¿cuál es el carro de Alejandro, niños? El rojo 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 Y el de Ana es el morado ¿Y no hay ningún carro rojo? El anaranjado El anaranjado El anaranjado El anaranjado es el de Alejandro Muy bien Y la última dice Ana recorrió más metros que Jaime Lógicamente solo nos sobra un carro Entonces, ¿cuál es el de Ana? El morado El morado Ahí esa estaba muy fácil esa serie, ¿verdad? Sí, teacher Vamos entonces con la última Miren que hoy sí trabajamos re bien de dos páginas de un solo Lee y observa Luego resuelve Muy bien Dice La cantidad En cada tarjeta Indica El precio De cada uno de los edificios Muy bien Vean, tienen un edificio amarillo Que es dorado Si, dorado o amarillo Como ustedes lo quieran ver Ese Vale Doscientos cincuenta millones De quetzales Tienen luego un edificio anaranjado O rojo No sé, ese sí se ve más rojo que anaranjado Pero Vamos a poner anaranjado Rojizo Por los que lo miran rojo Y los que lo miran anaranjado Así no hay discusiones Ese vale Cinco millones de quetzales Ciento cinco millones de quetzales Perdón Ya me estoy comiendo yo Y luego tenemos un edificio celeste Que tiene un valor de doscientos cincuenta millones Seiscientos mil quetzales ¿Sí? Y por último tenemos un edificio morado Edificio morado que vale Ciento setenta y cinco Ciento setenta y cinco millones Ajá Sí De cabales Sí Muy bien Anitta Ciento setenta y cinco millones de quetzales Ahora dice Ordena los precios de menor a mayor Sí De mayor a menor Sí, sí Lo siento Tienen razón Del más grande al más pequeño Entonces niños ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el edificio celeste? Muy bien Entonces ¿Cuál es el valor del edificio celeste? ¿Me lo pueden leer otra vez? Doscientos cincuenta Doscientos cincuenta mil millones Seiscientos mil Muy bien Doscientos cincuenta millones Seiscientos mil Muy bien Sarita y Anita Vamos a preguntarle a alguien más Para que participe A ver Elín ¿Cuál es el valor del siguiente edificio? Después del celeste ¿Cuál es el más caro? Después del celeste Ciento setenta y cinco millones No Después del celeste En precio En precio Elín ¿Cuál es el siguiente más caro? Después del celeste El amarillo El amarillo El anaranjado O el morado ¿Cuál es el amarillo? El amarillo El amarillo ¿Y cómo se lee el valor del amarillo, Elín? Doscientos cincuenta millones Muy bien Doscientos cincuenta millones Excelente Vamos a ver Mauricio Marín Aprovechando que ahí está ¿Qué precio sigue después del amarillo? ¿Cuál es más caro, Mauricio? ¿El anaranjado, rojizo o el morado? El morado Muy bien ¿Y cómo se lee el valor del edificio morado, Mauricio? Ciento setenta y mil Ciento setenta y millones Ciento setenta y cinco millones Muy bien Ciento setenta y cinco millones A ver, Daira ¿Cómo se lee entonces la cantidad del edificio más barato Que es el anaranjado, ¿Qué es el anaranjado, rojizo? Ciento cinco millones ¡Excelente! Ciento cinco millones Muchas gracias Ahí estamos Muy bien, niños Entonces, este que ustedes tienen acá Sería el orden De los valores de los edificios Del más caro Al más barato, ¿Verdad? Era más caro el celestío Después el amarillo Después el morado Y el más barato Era el anaranjado, rojizo Creo que era más barato Porque no se sabía bien ¿Cuál era su color exactamente? Muy bien, niños Entonces, niños Con eso terminamos por hoy Hoy no les va a quedar tarea Porque terminamos bien las páginas Solo recuerden que mañana Tienen su primera medición Corta de matemáticas Ya les dejé en el documento Los temas Son temas de conjuntos Más que todos los que les coloqué Y la lectura y escritura de cantidades Teacher, ¿Le puedo preguntar algo? ¿Y Anita? Para nuestras Así como lo que vamos a leer Podemos imprimir tablitas Para que se nos haga más fácil Ah, sí Si quieren hacer Si quieren escribir los números en tablitas Pero Si querés, Anita Bueno, sí tengan Pínganlas a la mano Por si las necesitan Pero de todos modos Yo en la hoja de la medición Les puedo poner tablitas Sí, señor No, teacher Gracias De nada Entonces, usted nos va a mandar documentos Y miren Para la medición Si se tienen que conectar Aquí en Zoom Porque la tienen que hacer en vivo Yo les voy a mandar el documento Por el chat del Zoom Ustedes lo descargan Lo imprimen ¿Verdad? O se los envío por el modo Unos cinco minutos antes Lo descargan Lo imprimen ¿Y cómo se llama? Se ponen a realizar Mejor a teacher Porque así mi papá me ayuda Mejor se los envío Mejor se los envío Mejor se los envío Está bien, Anita O sea, teacher Es mejor No, no, no Hágalo Hágalo por Es como un examen Perdón, Alex ¿Es examen O es prueba corta? Ah, sí Sí, sí Lo voy a mandar en el modo Solo el documento Ustedes lo van a imprimir Y van a tener ya la hojita lista Para que cuando nos conectemos Delante mío Tienen que estarla resolviendo Y cuando se acabe el periodo Me lo tienen que enviar De una vez Al mes Sí ¿Sí? O alguien Ajá Mañana Sí, lo voy a enviar un poquito antes Para que lo tengan listo ¿Oyeron? Ticha O sea, yo estudia Porque el examen Tiene fácil Para los tichos Hasta mañana ¿Qué importados? ¿Qué importados? ¿Qué importados? ¿Qué importados? ¿Qué importados? ¿Qué importados? ¿Qué importados?